Este es el Museo del US Ship Constitution, Museo Naval de Historia, habla sobre la leyenda, la gente de hierro, el hombre de hierro, la familia naval, conozca a los tripulantes y de nuevo el joven, el barco y de regreso al mar. Y este es el Harbour Wack, donde están las esculturas del viento en el agua. Hay algunas encas y hay un riel que trae la grúa que levanta las embarcaciones para hacer el mantenimiento. Un dry dock o un shipyard, por eso se llama Navy Yard, porque aquí traían todos los barcos de la armada para hacer mantenimiento. Y aquí se quedó sin navegar el US Ship Constitution.